Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que venía hacia mí Cada vez me duele perder Un rito amar Así sin poder entender Por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es miedo A veces creo que me necesito Y alguna que otra vez siento tu vida He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor campeón Sé que no hay un corazón Siendo lo mismo por ti Pensé que no hay un corazón Pensé que infloro Y regreses a mí A veces creo que me necesito A veces creo que me necesito Y alguna que otra vez Y alguna que otra vez Siento tu vida He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor campeón Sé que no hay un corazón Que sienta la milla por ti Desde que infloro Y regreses a mí Desde que infloro y regreses a mí Desde que infloro y regreses a mí Y regreses a mí